Este es el bolso número 43. Este bolso está hecho de vinil y es hecho especialmente para cargar la literatura. Está hecha de vinil durable y está disponible en seis diferentes colores. Está en vino, en floral, en color beige, negro, en color rosa y también en azul. En la parte de medio tiene tres compartimentos. En el medio le caben un libro en seña y un bolso para las donaciones. En otro de los compartimentos cabe muy bien una Biblia a tamaño regular y también caben algunos folletos o revistas o hasta un cuaderno para notas. Y en el otro espacio cabe una Biblia grande con referencias. Tiene unas agarraderas, lo hace fácil de cargar y esta es la bolsa número 43.